Bueno, la reunión que hemos mantenido hoy en el consorcio, hemos decidido que en septiembre se lleve a cabo una reunión donde va a participar activamente la comunidad autónoma, puesto que se están realizando ya inversiones en la manga del Mar Menor y que benefician tanto a la zona de Cartagena como a la zona de San Javier, para que desde el consorcio podamos coordinar aún mejor todas esas actuaciones con las diferentes administraciones, ya que los EDUCI tienen fecha de caducidad a la hora de acometer las actuaciones, que es finales de 2022, aunque en algunos proyectos se podrá pedir la prórroga. Como saben, son muchas las diferentes inversiones que en estos momentos están beneficiando a la manga del Mar Menor y la intención tanto del alcalde de San Javier y su equipo como por parte del Ayuntamiento de Cartagena es trabajar en la manga a través del consorcio como una única unidad territorial y avanzar en muchos de los retos que tenemos por delante. Además, estamos en un momento en el que hemos celebrado la reunión del consorcio, donde Cartagena está elaborando su plan estratégico de turismo y donde la manga y toda la zona de litoral, la zona de costa, debe tener un papel fundamental. Nosotros estamos ahora en la fase de participación social, en la última fase antes de que se presente el plan 2021-2025 y muchas de esas actuaciones, como digo, van a beneficiar a la zona de la manga del Mar Menor y van a tener por obligación y va a ser una exigencia una mejor coordinación con el resto de administraciones, la comunidad autónoma o el Gobierno de España. También decir que esta reunión hoy ha coincidido con los buenos datos que estamos teniendo turísticos, tanto el balance del mes de julio, donde hemos rozado el 70-75% de la ocupación, las previsiones eran buenas, pero es verdad que el mes se ha comportado incluso mejor que las previsiones y ahora las previsiones para el mes de agosto también son muy positivas. Entre un 80 y 85% de ocupación se prevé, con una apuesta que hemos hecho por el destino turístico nacional, hemos trabajado mucho como destino seguro en la manga del Mar Menor, ambos ayuntamientos junto con la comunidad autónoma y eso está dando sus resultados. Además, seguimos apostando por la estrategia de destacionalización, lo cual creemos que va a dar un resultado muy positivo, incluso con los datos que hemos conocido hoy del paro. En el caso del municipio de Cartagena hemos tenido 1.700 parados menos, aproximadamente, creo que eran 1.719 parados menos, con respecto al mes pasado, lo que supone un descenso de en torno al 9%, a nivel regional ha descendido en torno a un 6,8%, a nivel nacional un poquito menos, lo cual viene a manifestar que la recuperación se está produciendo antes y estamos llegando mucho más lejos, no solamente en nuestra región, sino en nuestro municipio, en Cartagena. ¿Te parece, como ha dicho la presidenta, nosotros valoramos muy positivamente la buena coordinación entre los dos ayuntamientos? Yo creo que lo hemos dicho siempre. La anterior presidenta, la anterior alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, hizo una muy buena labor que hemos querido valorar también en estos dos años de coordinación con el Ayuntamiento de San Javier y la nueva alcaldesa y, además, presidenta desde hoy del consorcio de la manga, pues va en esa misma línea de coordinación para tener al final lo que todos queremos, que es una manga con más y mejores servicios y que tenga una coordinación y que sea capaz también de absorber todas esas inversiones que queremos seguir haciendo en la manga. La comunidad autónoma la se está haciendo y los ayuntamientos de Cartagena y de San Javier también. Queremos hacer también un plan estratégico donde se recoja lo que queremos ser dentro de diez años, por ejemplo.